Bienvenido, Cormac. Muchas gracias por tu tiempo. Empezaremos por una pregunta sencilla. ¿Qué significa el desarrollo comunitario basado en activos para ti? ¿Puedes explicárnoslo? Claro, gracias, Berta. Y gracias por invitarme a formar parte de esta conversación sobre la conexión. Vivir con conexión en tu vida. Esa es la clave de lo que significa el desarrollo comunitario basado en activos. Significa cómo podemos relacionarnos entre nosotros, con nuestros vecinos. Yo suelo hacer la distinción entre tus vecinos, personas que viven cerca de ti, y personas asalariadas, desconocidas, a las que se les paga por darnos un servicio. Y lo que sabemos es que hay muchísima gente y muchísimos recursos que nos quedan cerca de casa. Pero no siempre son visibles. El ABC, el desarrollo comunitario basado en activos, trata de visibilizar esos activos invisibles. Es muy difícil conectar con algo si no lo puedes ver antes. Hay que verlo, después conectar y después sacarle partido en nuestras relaciones. Los activos son los recursos que tenemos al alcance, ante nuestros ojos, pero que no siempre podemos ver. Los hacemos visibles, conectamos y movilizamos. ¿Cuáles son las claves para construir una comunidad que funciona para todas las personas? ¿A qué te refieres cuando dices que no se puede construir comunidad desde las necesidades? Sabemos que al construir una comunidad, esa comunidad es un verbo, no un sustantivo. Hacemos comunidad. No se puede construir una comunidad respecto a las necesidades que se tienen, sobre sus déficit. Técnicamente, si empiezas con sus necesidades, terminas dirigiendo los profesionales y las instituciones. Lo hemos visto durante el COVID también. No solo empiezan a dirigir profesionales e instituciones, además es común que se termine por coger a la gente que tienen diferentes necesidades y se la meta a toda junta en centros de atención colectiva. Eso no es una buena idea por muchos motivos. ¿Cómo se construye comunidad? Se construye utilizando tus recursos para conseguir lo que quieres. Y eso es asunto de todos. La idea es que en una comunidad, en un barrio, un lugar en el que vives, todo el mundo puede contribuir de alguna manera. Todo el mundo tiene un don, sabe cosas, sabe hacer cosas. Tiene cosas que le apasionan, que puede aportar a la hora de construir una comunidad, en que se incluya a todo el mundo y se valore a todo el mundo. La sencilla idea de que construimos comunidad con lo que tenemos, buscando el futuro que queremos. Digo a menudo que para construir una comunidad tienes que empezar con nuestras fortalezas, no por nuestras deficiencias. Usar esas fortalezas para enfrentarnos a los problemas, a lo que creemos que no es justo. ¿Qué recursos tenemos? ¿Qué fortalezas? En todas las comunidades hay gente y todas las personas tienen un don, una habilidad, conocimientos, talento. ¿Por qué no empezar por celebrarlos? En todas las comunidades hay clubs, grupos y redes sociales. Los clubs de lectura, los coros, las comunidades basadas en la fe, las cooperativas. ¿Por qué no prestarles atención e invitarles a la inclusión, a los esfuerzos para construir comunidad? No trabajamos en lo que yo llamo silos, en que solo nos centramos en la discapacidad o en la salud mental. Pensamos en una comunidad más amplia y damos el mensaje de que todo el mundo puede contribuir con algo. ¿Cómo crees que deben ser las conexiones para construir comunidad? ¿Qué nuevas conexiones son necesarias para que tengamos un futuro mejor para todos? Yo creo que las conexiones son necesarias a muchos niveles diferentes. Lo primero, creo yo, cuando hablamos de conexiones, es que hay que conectar con la idea de que todos los seres humanos tienen algo con lo que pueden contribuir al bienestar de su comunidad. Y no hay nadie que no esté incluido en esa idea. La primera idea es que tenemos que conectar con el don que tenemos en nuestro interior, ya que son necesidades comunitarias que se deben recibir para que sea una comunidad. Esa es la primera conexión. La siguiente conexión es la que nos permite relacionarnos con el lugar en el que vivimos y con nuestro entorno. A menudo la gente se ha quedado aislada y se ha visto expulsada de sus familias y sus comunidades, del lugar en el que crecieron, con la excusa de recibir servicios. A veces tenemos que desinstitucionalizar a la gente y reconectarlas con comunidades naturales y diversas. Esa es otra conexión. También hay que encontrar formas de conectar a gente con sus opciones. Por ejemplo, si alguien ha estado institucionalizado, quizás no sea consciente de que puede elegir, de que tiene opciones. Puede ser que necesite reconectar, no solo con su entorno, también con su cultura, también con su economía. Con todo esto, lo que estamos diciendo es que hay seis activos, seis recursos que tenemos que identificar y conectar. El primero son los activos de los residentes locales, no solo de la gente con etiquetas, de todos. ¿Cuáles son? ¿Cómo los identificamos y conectamos mejor para que todo el mundo esté incluido? Para que las comunidades no piensen que si alguien tiene una discapacidad o un problema de salud mental, es necesario derivarlos a un profesional porque no tienen relación con esta persona. Pero sí la tenemos, somos vecinos y pueden contribuir a nuestras vidas tanto como nosotros a las suyas. Esa es una conexión. El segundo activo son las asociaciones, los clubs, los grupos. No solo aceptamos a personas con discapacidad en grupos de personas con discapacidad. Aceptamos a todo el mundo independientemente de su diversidad en espacios diversos. Todos los grupos de un barrio, de una comunidad deberían acoger a los desconocidos marginalizados. Y hemos clasificado a mucha gente con etiquetas como ajenas a nuestros barrios. ¿Cómo pueden empezar a reconectar ambos grupos con la gente de los márgenes a quienes han convertido en desconocidos y volver a acogerlos? Porque eso es lo que hace que tengas confianza, eso te da el control, eso hace que sientas que eres alguien. El tercero son las organizaciones, que empiecen a decir, no queremos ser solo un sitio en el que se den programas y servicios. No medimos nuestro éxito únicamente por la cantidad de personas a las que proveemos de servicios o por la cantidad de personas a las que institucionalizamos. Medimos nuestro éxito por cómo de interdependientes son las personas a las que proveemos de servicios en comunidades naturales. Las organizaciones tienen que encontrar una forma de reconectar a la gente, no con la organización, sino con la comunidad. El cuarto es la cultura, las historias, la herencia de los lugares y cómo asegurarnos de que la gente conecte en este nivel. Cómo nos aseguramos de que la gente conecte con la cultura, con las historias locales, con la herencia, y que sean capaces de formar parte de esas historias locales. Es crucial, de verdad. La otra parte que me parece muy importante es cómo conectamos a la gente a la economía. Es haciendo que la gente tenga una base económica, que puedan vivir bien, envejecer bien, que tengan elección y control sobre qué servicios compran y qué hacen para tener una buena vida y un buen día. Todas estas cosas son realmente importantes. Añado que la sexta cosa es la construcción de un entorno natural. Cómo podemos reconectar a la gente con los lugares de un modo mucho más dinámico y mucho más eficaz. Son todo conexiones, y estas conexiones llevan a una vida buena, rica y diversa. ¿Cuál crees que es el papel de organizaciones como Plena Inclusión para contribuir a una comunidad que funciona para todas las personas? Creo que el potencial o la promesa, si lo prefieres, de una organización como esta, Plena Inclusión, es que tenéis la oportunidad de crear un micrófono o un sistema de amplificación para un movimiento. Creo que es importante decir que organizaciones como la vuestra no deberían ser la voz de las comunidades. Deberíais crear condiciones en que las voces de las comunidades se puedan oír con más claridad. Es una diferencia importante. Pero creo que, si se hace eso, el mensaje, el movimiento que podéis alentar y apoyar, es un movimiento que dirá movámonos hacia una interdependencia mayor y más fuerte en las comunidades naturales. Y, de hecho, en muchos aspectos, en varias regiones de España, está muy alineado con la tradición española de la familia y de la comunidad y de la interconectividad. Yo creo que Plena Inclusión puede decirle, no solo a personas con discapacidad, sino a todas las personas de la comunidad, que estamos mejor juntos, que el 85% de lo que influye en nuestra salud y en nuestro bienestar, independientemente de la etiqueta que tengamos, está relacionado con la comunidad y con la inclusión. Creo que lo otro que podéis hacer es recordarle a la gente que no se puede incluir a alguien que describes de manera negativa. Cuando usamos etiquetas para ayudar a la gente, estamos creando un camino de institucionalización, de separarlos y segregarlos de su comunidad. Creo que lo que sí podéis hacer es empezar a dar visibilidad a lo invisible. Podéis empezar a decirle a las comunidades locales y a las instituciones locales que hay una manera mejor. Hay una manera más cercana a nuestra verdadera herencia como españoles a nivel regional y nacional. Hay formas mejores, no solo de incluir a las personas que han sido excluidas e incluirlas de una manera compasiva. Hay una forma para que todos tengamos una buena vida y la mejor manera es apoyar a gente que ha estado institucionalizada y traerlos de vuelta. No hablamos solo de gente con discapacidad. Cuando pensamos en la cantidad de gente a la que hemos definido para sacarlas de la vida comunitaria y la hemos mandado al mundo de los servicios, a instituciones, como a las cárceles, por ejemplo, mucha gente que estaba en cárceles en España no son necesariamente criminales. Tienen problemas mentales, pero los han puesto donde no es, porque no han recibido una alternativa comunitaria. Una de las cosas que creo que puede hacer vuestra organización es potenciar la confianza de individuos, familias, comunidades y organizaciones para que la gente tenga una vida primero y que los servicios tengan un papel complementario en lugar de un papel protagonista. En cierto modo diría, como digo en mi nuevo libro, Rikin in Democracy, que organizaciones como la vuestra pueden invertir en restaurar la democracia en vuestro país. Porque el motivo último por el que existís como asociación es que hay un déficit democrático, un desafío o un problema democrático en torno a la ciudadanía. El problema, creo yo, es que las personas, las familias y los individuos han empezado a identificar el papel de ciudadano como uno que existe después de que los profesionales hayan hecho su trabajo. Eso nos lleva a pensar que la inclusión está en manos de los expertos, que la salud está en manos de los médicos, que la educación de nuestros hijos está en manos de los profesores, y eso es sólo parcialmente cierto. Y lo que creo que vuestra institución puede hacer muy bien es restaurar la narrativa democrática, que dice que el papel del profesional y de la institución es el que ocurre tras el papel tan importante que han tenido los individuos y las comunidades. Dicho de otra manera, podéis recordarles a las comunidades que la única manera de construir inclusión es construir comunidad. En este proceso sueles hablar de los conectores. ¿Puedes contarme quiénes son y cuál es la diferencia entre los conectores y los líderes? Creo que tradicionalmente las instituciones que han tratado de contactar con vecindarios, pueblos o comunidades han buscado a los líderes de esos vecindarios y los han invitado a involucrarse en el tema que estuvieran tratando de trabajar. Y lo que hemos descubierto al trabajar, trabajando con las comunidades, es que aunque los líderes son importantes, hay otro grupo de gente en todos estos vecindarios a los que llamamos conectores, que no se encuadran bajo la etiqueta de líder, pero que hacen algo muy importante a nivel vecinal, que es, como su propio nombre indica, conectar. Hacen que las personas se relacionen. Pero lo más interesante, y esa es la diferencia entre líderes y conectores, es que cuando un conector hace que dos personas que no están relacionándose se relacionen, ellos se apartan. No necesitan que esa gente les dé un favor, que haga nada por ellos, por gratitud, que los sigan. Literalmente ayudan echándose a un lado y dejando que esas personas se relacionen. Un ejemplo. Conozco un hombre en Javastrat, en Ámsterdam. Se llama Job. Job tiene muchas etiquetas, y su realidad es que le genera mucha ansiedad salir de su casa. Vive con su madre y tiene 46 años. Le apasiona la filatelia y sobre todo los sellos con flores, árboles, que tienen ese tipo de dibujos. Y sabe muchísimo sobre plantas. Lo que ha pasado con Job al cabo de los años y a su madre, es que a Job le han pedido que cuide de las plantas de sus vecinos cuando sus vecinos se van de vacaciones. Tiene un papel social valorado en su comunidad. Y lo que me parece más interesante es que eso no hubiera pasado sin que hubiera conectores en su comunidad que conectaron con Job y que sabían cuál era su pasión, cuál era su don, y que también tenían relación con otros vecinos que tenían el dilema de a quién dejar a cargo sus plantas mientras estaban de vacaciones durante un par de semanas. Y conectaron esa demanda y esa oferta de un modo que ni Job ni probablemente su madre hubieran sido capaces. Y lo hicieron además de un modo que ni las instituciones ni probablemente los líderes habrían considerado importante. Creo que los conectores ven los dones de la gente antes que los problemas. Ven los posibles puntos de contacto entre las personas. También consideran que tienen espacio en la vida de otras personas, en su vida pública. Uno de los problemas del individualismo y del consumismo en la vida moderna es que muchos tenemos miedo de involucrarnos en la vida de nuestros vecinos. Por eso no conoceríamos a Job lo suficiente para saber que lo apasiona. Y aunque supiéramos, no nos atreveríamos a conectar a Job y a las personas que necesitan que alguien les cuide las plantas. Otra cosa más, algo que hemos descubierto en nuestro trabajo de estos últimos 25 años en alrededor de 35 países del mundo es que a veces en las comunidades ayuda a tener un animador comunitario pagado que venga a buscar a esos conectores y apoye esas relaciones con el paso del tiempo. No siempre es necesario, pero a veces es de muchísima ayuda. O de hecho, que alguien tome ese papel siendo ya parte del vecindario. Conocemos historias preciosas de gente que vive en esos vecindarios que son profesionales que han decidido trabajar de esa manera y que su misión principal es tejer todas esas conexiones en ese vecindario para que den mejor fruto y más vida. ¿Cómo crees que se deben desarrollar las conexiones entre las asociaciones y las instituciones? Voy a responder contándote una historia. Creo que esa historia dejará clara mi opinión. Es una historia de una ciudad de Estados Unidos, de la ciudad de Cincinnati. Es la historia del centro de Starfire, que al principio era una institución enorme en que se proveían servicios diurnos a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de toda la ciudad. La gente cogía un autobús en su barrio y los llevaban hasta este servicio, que era un edificio enorme. Allí hacían diversas actividades ocupacionales y cuando se terminaba el día se volvían a subir al autobús y se iban a casa. Ese fue el primer capítulo de la historia de Starfire. Después dijeron, queremos hacer algo con el tema de la inclusión que involucre a la comunidad en general. Pero la dificultad es que mucha de la gente de la que cuidamos y a la que queremos que esté ahí y reciba apoyo no tienen, aparte de con su familia, ningún tipo de papel en su comunidad. Así que no se los valoraba por sus dones ni por su contribución. Y a menudo vivían en barrios en que la gente estaba tan ocupada trabajando o que tenía tan poca confianza de por sí que no creían tener nada que ofrecer a la hora de ayudar a la inclusión. Starfire quería hacer algo al respecto y tras un proceso muy complicado acordaron con los familiares y con las personas a las que proveían servicios en su centro de día que lo que querían las personas que utilizaban sus servicios era estar tan interconectadas y ser tan interdependientes en sus vecindarios como fuera posible. Una interconexión e interdependencias reales, nada fingido o coreografiado. Una conexión genuina y útil, productiva. Querían formar parte de actividades de modo que si un día no iban, el resto los echara de menos. Lo que hizo Starfire entonces fue mirar los recursos que tenían. Un edificio enorme que se usaba para una única cosa, para un único fin, para una única categoría de gente, para gente que había sido categorizada de cierta manera. Categorizada como personas que tienen una discapacidad intelectual o del desarrollo y para los profesionales que trabajan con esas personas. Lo primero que hicieron fue volver a imaginar ese espacio físico como uno específico para la comunidad en general. Empezaron a alquilar el centro a empresarios locales, a instituciones locales y ahora es mucho más diverso. Es una mezcla de instituciones, negocios locales y grupos comunitarios. No se usa para un único fin. Después usaron ese dinero para conseguir que cada una de las personas que iba a ese servicio tuviera un presupuesto. Su propio dinero que no destinarían directamente a sí mismos, sino que lo usarían para gastarlo en su propio barrio. Haciendo cosas que hicieran que el vecindario en el que vivían, del que eran, se volviera mucho mejor. También dieron formación nueva a gran parte del personal para que hubiera profesionales pagados que quisieran ser constructores de comunidad, que acompañaran a cada uno de estos individuos, a cada participante, a estos ciudadanos, en sus propios barrios y los apoyaran. Así que ahora, en la nueva situación, la persona a la que se le había definido por su discapacidad intelectual o del desarrollo estaba volviendo a su comunidad, con formación para construir comunidad, con apoyo de otra persona y con presupuesto. y volvían a sus barrios para crear conexiones y para hacer que esa comunidad volviera a estar conectada. Starfire empezó a responder a su propio objetivo. Su objetivo era apoyar a personas que habían sido marginalizadas y ponerlas en el centro como personas que tenían algo con lo que contribuir. En cierto sentido, yo creo que se pueden hacer ambas cosas y responder a la pregunta. Podemos acompañar a gente que ha sido marginalizada, en este caso etiquetada por su discapacidad intelectual o del desarrollo, pero para conectarlos de una manera realmente inclusiva. Y no hablo de la inclusión como que se les invite a las fiestas, es que se les invite a bailar. Lo que han hecho ha sido quitarse la etiqueta, la etiqueta de discapacidad intelectual o del desarrollo, y han creado las condiciones con sus activos y sus recursos de modo que los vecinos puedan mirar a Cormac y no ver mi etiqueta, sino mi don. Y por supuesto, lo que experimentan esos ciudadanos que están volviendo a sus barrios es que ya no son solo consumidores. Están creando, están haciendo, están produciendo una buena vida, no solo para sí mismos, sino también para una comunidad más amplia. En cierto sentido, no sé si la frase hecha existe en castellano, pero en inglés decimos, no puedes tener el pastel y comértelo tú. En este caso tienen un pastel y además se lo comen, se pueden hacer las dos cosas. Es lo que quiero decir. No hay por qué elegir. Pero tradicionalmente era así. Si te centras en la discapacidad, no te centras en nada más. Si te centras en la salud mental, no te centras en nada más. Ese es el modelo médico antiguo. Es una forma de segregar y es la que nos ha llevado a estar como estamos en muchos países. Nos hemos centrado en categorías de personas y las hemos juntado. En Sudáfrica se le llamó apartheid. Hemos hecho un apartheid de gente y los hemos metido en centros de atención colectiva. Y esta pandemia nos ha enseñado que no es un buen modelo para el futuro. Debemos descubrir cómo hacer ambas cosas. Y las instituciones, independientemente de en qué sí lo trabajen, tienen que pasar de trabajar con grupos específicos a trabajar mucho más de una manera más ecológica, si van a movilizar un mayor grado de interdependencia y de vida comunitaria natural. Ha sido un placer hablar con la asociación sobre este tema. E imagino las próximas conversaciones que tendréis. Supongo que serán conversaciones sobre florecer hacia el futuro de una manera justa. No creo que necesitemos una nueva normalidad, sino una nueva anormalidad, en la que empecemos a invitar a la gente a aportar sus diferencias, su diversidad. Y en que la gente que en el pasado ha sido definida como ajena a la comunidad, salga de las instituciones y se les acoja. No solo por sus necesidades, también por sus dones y por lo que puede contribuir. Una comunidad en la que no cabe todo el mundo no es lugar para nadie. Una comunidad en la que no caben los dones de las personas que han sido empujadas hacia los márgenes no es comunidad ni es nada. El desafío que se nos presenta es recordar que la fuerza de una comunidad no se mide por la fuerza de nuestros líderes. Se mide por la profundidad de nuestra vida asociada y nuestra capacidad de acoger a los desconocidos marginalizados. Se mide con la justicia social. Nuestra capacidad para que aquellos a quienes se ha considerado el problema tengan poder suficiente para redefinir el problema. La gran tragedia es muchas veces que no es que no se cubran las necesidades de la gente, sino que han vivido toda la vida con dones, con conocimientos, con pasiones, con habilidades, con cosas con las que contribuir sin haber tenido la oportunidad de compartirlas con otro ser humano. Tenéis la oportunidad, la capacidad, la posibilidad y la valentía de hacer algo al respecto. No esperéis a que vuestros líderes se organicen antes de actuar. Actuad ahora. Si no es ahora, ¿cuándo? Si no eres tú, ¿quién lo hará? Os deseo una buena vida y prosperidad. Gracias.